A ver, ¿qué los habrá? ¿Qué los habrá? A ver, Kari. Kari, ¿qué te regaló? A ver. ¿Qué vino? Ay, qué bonita playera de los superhéroes, de los que te gustan. Y su shortcito. Dile gracias, Kari. Ahora guárdalo aquí, guárdalo aquí. No, guárdalo aquí. O no, en el otro, guárdalo. Este es de Genaro. Ok. Genaro. A ver. ¿Ese quién te lo dio, Ernest? Genaro. Genaro. Tu primo Genaro. A ver, pues, enséñame. Ay, mira. Sí, la tiene más. Una pistola, qué padre. ¿Y trae más? Sí, ¿cuántos jugué? A ver. A ver, Ernest. Oh, my God. Y una cartella. No, este es de Ceci. Ella te lo regaló. Dile gracias, Ceci. Ajá. Má, ¿se lo puedes abrir? Ahorita y déjalo. Ay, Ernest. ¿Qué van a quitar de ahí? Sí, sí. Una, dos, 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 tres. Ese te lo dio Ceci. Sí. Ahora el otro. Este, ¿quién te lo dio? Ah, ¿quién fue? ¿Quién? Yo, bien rápido. Mili. O sea, que otro se vaya a acumular el crédito. Ajá, yo, yo, dice bien rápido. Mira, mucha ropa. La que te dieron, no te vas a quitar la tuya. Ja, ja, ja. Qué padre. Sácalo. Eso. Ay, qué bonito. Mira. ¿Cómo se dice? Y una cookie de burrito. ¿Cómo se dice, Erne? No, dile gracias, Miriam. Dile, Erne. Erne, no te escuchó. Dile gracias, Miriam. Dile gracias, Miriam. Es que se encontró una galleta de animalito en la bolsa y se la comió. Guárdalo. Alan se quiere llevar el congelo. ¿Qué le pasó? Ay Alan. Ya guarda en las bolsas sus cosas. Erne, Erne. Má, era el que tenía. Hoy sí lo tenías, de veras. Pues ya lo perdiste.